Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas. Aquí preparo recetas bien bajitas en carbohidratos. Ahorita estoy haciendo una colaboración con mi amiga Mónica y los voy a dejar con un clip que ella me mandó para saludarles. Hola, hola. Se preguntarán qué hago en el canal de Isa. Bueno, pues yo también les comparto recetas keto o recetas bajas en carbohidratos. Me encuentran como Mónica Ruiz. Estoy haciendo una colaboración con Isa. Ella va a recrear una receta que a continuación la van a ver y yo voy a recrear una receta de Isa. Espero que me quede igual de deliciosa que a ella. Pues antes de despedirme, quiero darle las gracias a Isa por darme este espacio en su canal. Muchísimas gracias Isa por permitirme presentarme con tus suscriptores, tus amigos. Si quieren ver cómo quedó la receta que voy a recrear de Isa. Síganme por allá por mi canal. Me encuentran como Mónica Ruiz. Nos vemos por allá. Bye, bye. Voy a estar preparando este delicioso pastel de zanahorias. Vean qué delicia. Vámonos con la receta. Vamos a empezar a preparar este delicioso pastel de zanahorias. Lo primero que hice fue precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Aquí tengo la receta de Mónica para no perderme ni un detalle. Dice que le pongamos una taza y tres cuartos de harina de almendras. También dice que le pongamos un cuarto de taza de harina de coco. Vamos a mezclar aquí también el endulcorante y de endulcorante es media taza de el endulzante que ustedes quieran. Vamos a poner aquí también dos cucharadas de polvo para hornear. Una y dos. Vamos a poner aquí dice una cucharada y media de canela en polvo. También dice que podemos poner de las especias del pumpkin spice. De estas. Lo que voy a hacer yo aquí es voy a poner una cucharada de canela en polvo porque ya casi no tengo y fue una cucharada perfecta de canela. Y voy a poner la media cucharada de pumpkin spice o de las especias para la el pie de calabaza. Vamos a poner media y también dice que pongamos media cucharadita de sal para realzar el sabor esta media cucharadita y vamos a mezclar todo esto muy bien y ya que tengamos bien bien incorporados los ingredientes secos vamos a continuar con los ingredientes líquidos y son cinco huevos yo tengo uno ya aquí cinco huevos vamos a agregar aquí también media taza de mantequilla derretida aquí está media taza de mantequilla aquí también vamos a agregar un cuarto de taza de leche de almendras o lo podemos sustituir por crema para batir entonces yo no tenía leche de almendras y estoy utilizando la crema para batir vamos y dice que le pongamos una cucharadita de vainilla una vez ya los ingredientes líquidos mezclados vamos a empezar a agregar los ingredientes y mónica dice también si no le queremos agregar zanahoria a este pastel así tal cual ya lo podemos llevar al horno en mi caso yo si voy a ponerle zanahorias yo ya estoy en mi peso meta voy a agregar la taza de zanahorias rayadas que ella recomienda voy a cambiar a una espátula entonces es una taza de zanahoria y también dice ella que aquí se le puede agregar nueces y ustedes así lo prefieren yo le voy a agregar media taza de nuez así se ve la mezcla ella también dice que si queremos un pastel más grueso lo pongamos en un molde más pequeño que ella utilizó yo tengo este que es de 6 centímetros de diámetro vamos a colocar nuestra mezcla aquí y aquí está amigos y lo voy a poner en el horno para el horno va en lo que se cose amigos el pan vamos a empezar a hacer el betún aquí tengo una barra de queso crema vamos a agregar también una barrita de mantequilla que es media taza aproximadamente el queso crema son ocho onzas vamos a cremar un poquito esto nada más para que se incorporen y ahorita agregamos todo lo demás ya que lo tengo medio mezclado voy a agregar un cuarto de taza de endulzante que ustedes prefieran pero procuren que esté pulverizado este es el que yo estoy utilizando y voy a agregar un cuarto de taza vamos a agregar una cucharada de extracto de vainilla y dice mónica también que podemos agregar 4 cucharadas de crema para batir yo voy a empezar poniendo 2 y de ahí voy a partir y ya está listísimo el betún ya nada más vamos a esperar a que salga el pan para enbetunarlo y pues ya lo saqué del horno estuvo 50 minutos más o menos en el cocedor porque pues si está bastante ancho y pues la prueba del palillo y sale bien vamos a desmoldarlo aquí está bien bonito ahora nada más a que se enfríe completamente para ponerle el betún se ve divino ya salió el pastel y vamos a enbetunar yo no soy la mejor decorando pero vamos a ver qué se puede hacer vamos a esperar a que llegue mi esposo para que lo pruebe es la receta no es mía estoy haciendo un vídeo con una muchacha que se llama mónica cómo está perfecto sabe riquísimo sabe a lo que debe saber el pastel de zanahoria muy rico bye 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 bye